Son las 9 y 7 de la mañana y con gran satisfacción tomamos contacto con el alcalde Max Ortiz Rubio. Él es alcalde de un centro poblado de nuestra Amazonía que ha sido declarado distrito por el Congreso. Aunque esta declaración no ha sido promulgada todavía, pero en fin, ya se les ha reconocido de interés nacional que sean distritos. Este distrito se llama Santa Rosa y naturalmente hoy están de fiesta porque es la fiesta de Santa Rosa. Lo interesante de este distrito es que queda en la confluencia de la triple frontera entre el Perú, Colombia y Brasil. Y sabemos que ustedes, señor alcalde, están muy orgullosos de ser peruanos y de mirar desde nuestro territorio lo que pasa más allá de nuestras fronteras fluviales en Brasil y Colombia. Muy buenos días y feliz aniversario de su localidad, señor alcalde. Muy buenos días a la radio y televisión de RTP. Muy buenos días a mí le agradezco por la entrevista. Está presto y para agradecerle las felicitaciones por nuestro aniversario. Hoy 30 de agosto, amigo, en que estoy presto para cualquier información, cualquier pregunta para que usted me haga. Sí, lo principal, lo más importante que nosotros queremos saber es cuál es la mejor manera de llegar. Porque hemos tratado, una vez fui y me dijeron, no, toma demasiado tiempo, es difícil, no, no se puede ir en menos de tres días desde Loreto. Pero, explíqueme usted, ¿cómo hacen para llegar a la triple frontera cuando uno se halla en el corazón de la selva peruana? Claro, aquí es la entrada del Perú, donde empieza el Perú. Amigo, ¿qué tenemos que hacer para llegar a Lima? Y aquí tenemos que navegar 18 horas en un rápido. Y ahí agarramos el avión para llegar a Lima. Es algo dificultoso, pero la verdad, como le digo, le agradezco por la entrevista, para que nuestro gobierno sepa la realidad, que nosotros estamos en la frontera. Usted sabe que han pasado tantos gobiernos y seguimos abandonados, aún más en esta pandemia que estamos, que ha pasado la primera ola, la segunda, supuestamente se viene la tercera ola. Señor, señor alcalde, Max Ortiz, ¿cómo está? Lo saluda Mónica Delta. Usted nos dice que hay que navegar 18 horas en un rápido para llegar a qué punto y tomar el avión. De acá, de Santa Rosa, llegamos a la ciudad de Iquitos navegando 18 horas en un rápido. Hasta Iquitos. De Iquitos se haga, sí, sí, hasta Iquitos. De ahí agarramos el avión para llegar a Lima, porque es hora y media, ¿no? Y su centro poblado tiene alrededor de 3.000 pobladores. ¿Cuántas comunidades, cuántas etnias, de qué viven, para ir conociendo un poco más? Ya. Nuestra comunidad está compuesta por 14 comunidades. Y dentro de las 14 comunidades tenemos tres etnias picunas que son Ollanta Humala, Gamboa y Chimería, las etnias picunas. ¿Y la primera, porque llegó en algún momento el expresidente o no ha llegado ningún expresidente o presidente a la zona? Vino en aquel entonces, para que usted sepa, el presidente Vizcarra, rompiendo el protocolo que venía una reunión a la Leticia, una reunión de tripartita. Tenía una reunión y ahí vino acá Santa Rosa. Pues fue el primer presidente que pisó Santa Rosa. Pues anteriormente el gobierno de Alan García nunca pisó, vino varias veces, solamente nos saludaba de ahí, del mueble de Leticia. Nada más, pero gracias al presidente Vizcarra, él pisó Santa Rosa, rompiendo el protocolo. Ahora también le hago un pedido al presidente Pedro Cartillo, pues, como él es hijo del pueblo, hijo humilde, sabe la necesidad que venga y que pise nuestra realidad, nuestros pueblos que estamos olvidados por los anteriores gobiernos, pero él dijo en su discurso que los pueblos más olvidados serán vistos por él. Señor alcalde, señor alcalde, ¿cuáles son las características de su pueblo? Por ejemplo, ¿cuáles son las principales actividades productivas que hay en Santa Rosa? ¿Cuentan ustedes, por ejemplo, con centros de salud? ¿Cuentan con centros educativos, colegios? Ya, tenemos un centro de salud, pero no digamos implementado, pero ya le cuento, más o menos en la primera ola de la pandemia, cuando se cerró la frontera, se cerró la frontera, dábamos lastimosamente pena porque siempre esta vacina que es Brasil nos auxilia en casos de emergencia, un parto o algo, porque aquí en nuestro centro de salud no tiene nada, es una sala de cirugía, una sala UCI, no tenemos. O sea, tienen que ir a Tabatinga para incluso traer niños al mundo. Así es, señorita, así es, señorita Mónica, lastimosamente Brasil siempre nos abre la puerta, pero Colombia no. Colombia si tienes plata, te salvas y si no, hasta ahí dice, pero Tabatinga si nos abre la puerta, gracias. Pero cuando vino la pandemia, se cerró la frontera, señorita, era para llorar, porque la misma provincia de Caballo Cocha nos cerró las puertas, no quiso recibir ningún caso de COVID. ¿Cuántos casos de COVID se presentaron en su comunidad? Perdón. ¿Cuántos casos de COVID hubo hasta el momento? Acá hubo más casos de 300, 400 casos de COVID, pero fallecieron 11, 11 fallecidos. ¿Y en este momento cómo está la situación? ¿Han llegado vacunas? Sí, señorita, gracias a Dios, ya estamos vacunándonos, ya vemos algunos ciudadanos que ya están con la segunda dosis y algunos con la primera. Estamos dando ya con tanta insistencia, gracias al presidente, ya, pero ya creo, puso ya la verdad, orden y ya las cosas están avanzando. ¿Cuántos pobladores se han vacunado ya hasta el momento con la primera y segunda dosis? ¿Cuánto es lo que se ha vacunado? Ya estamos aproximadamente, dentro de la jurisdicción, ya estamos casi 2.000 a 3.000 ya vacunándose acá en el pueblo. Ah, ok, y el total son alrededor de 3.000 pobladores. El Congreso aprobó un proyecto de ley que declara distrito a Santa Rosa, pero no se ha promulgado, ¿no? Sí, señorita, eso ha sido el 31 de mayo del 2021, exactamente a las 11 y 15 de la mañana, con 112 votos a favor, aprobó la creación del distrito de Santa Rosa, del Amazonas. Pero el legislativo no lo firmó. Ahora yo le pido, por su intermedio y al presidente Castillo, que haya realidad nuestros sueños de ser distrito. ¿Por qué le digo? Porque tenemos mucha necesidad, señorita. Tenemos necesidad bastante en Santa Rosa y los demás pueblos, porque Santa Rosa, usted sabe que es la cara y clara del Perú. No podemos competir con Leticia, que es una ciudad, no podemos competir con Tabatino y nosotros, como siempre le vuelvo a decir, es un pueblo olvidado por los demás gobiernos, nunca han dado importancia a la frontera. No lo olvidamos aquí en RPP, no lo olvidamos al revés, queremos ir a visitarlo. Permítanos, por favor, acompañarnos unos instantes, porque después de estos instantes quisiera preguntarle algo que es muy delicado para ustedes, que es la situación del cementerio. Que ustedes tienen, porque ustedes están ubicados en una isla, y me parece que es el único distrito del Perú que es una isla, y eso genera problemas con el cementerio. Nos lo va a explicar, por favor, después de unos instantes, durante los cuales tenemos que escuchar a los anunciantes de RPP, señor alcalde Max Ortiz Rubio. La localidad que está camino a convertirse en el distrito de Santa Rosa, localidad de 3.000 habitantes, que lleva su nombre a la decisión de unos policías que fueron con una esfigie de la patrona de la policía de Santa Rosa. Tengo entendido que es por eso que ustedes escogieron ese nombre, ¿no? Cuéntenos eso, y luego hablemos sobre el cementerio, que tiene algunas dificultades con la subida del río. Isla Santa Rosa, muy bien. Y cuéntenos entonces, ¿cuál es el problema que tienen con el cementerio? Ya, la situación del cementerio, anteriormente, antes de la pandemia, nuestros muertos se hacían brasileros, porque enterrábamos en Tabatinga, nos recibían los muertos. Después del contagio ya hemos tenido que hacer un cementerio provisional en un pueblo llamado Hawái, que entonces, donde inunda, ese cementerio inunda y nuestros muertos, disculpando, es como una anécdota, es una risa, que nuevamente se vuelven a morir, ahogados. Entonces, nosotros tenemos, por eso es que yo le pido al gobierno central que nos apoye en la creación de nuestros distritos para tener nuestros propios recursos para poder desarrollarnos, hacer nuestro cementerio, implementar nuestro centro de salud, para ya no estar dando pena en otro país. Nosotros también podemos. ¿Cuál es el presupuesto, alcalde, que usted tiene en su centro poblado? ¿Cuál es el presupuesto anual que tiene en su centro poblado? Señorita, mensual. Tenemos un presupuesto mensual de 7.500 soles. Ya, para 3.000 pobladores, más o menos. Ese es un presupuesto de 7.000 soles mensual. Ese es un presupuesto que tenemos que pagar acá. Nosotros tenemos trabajadores en el centro de salud, limpieza, áreas verdes, señorita. Nosotros no ganamos sacar un sueldo. Solamente ganamos. Es una propina. ¿Cómo vive, señor alcalde? Sin sueldo, prácticamente. Así es, una propinita ganamos. Alcalde, usted nos ha contado que para llegar desde su comunidad hasta Iquitos se demoran 18 horas en vía fluvial. ¿Cuánto demoran, por ejemplo, en llegar a Tabatinga, a la frontera con Brasil, o en llegar a la frontera con Colombia? Ya. Las fronteras entre Tabatina y Brasil están pegaditas. Tabatina y Brasil. Entonces, nosotros es 5 minutos o 7 minutos para cruzar la equipe Tabatina. Ahí estamos en la misma vía fluvial, en un bote CGT o un bote Ocera de Borja. ¿Y para la frontera con Colombia? Igualito, porque están pegados ahí, Tabatina, ahí están pegaditas en el mismo bote Ocera. Sí, yo quisiera regresar, señor alcalde, al tema del cementerio, porque ustedes eran la única localidad del Perú que no tenía muertos, en el sentido de que los muertos todos eran enterrados en Brasil. Hasta que los brasileños no quisieron por el COVID. Y tengo entendido que hay 10 muertos enterrados ahora en su localidad, de los cuales 8 han muerto por el COVID. ¿Cómo llegó el virus a su localidad? ¿Lo saben? Bueno, el virus ya sabemos que entró por Brasil, porque está Tabatina ahí, entró por Brasil, porque en la ciudad de Manaus, ellos traen sus embarcaciones, llegan en Tabatina, y los peruanos, los residentes de Manaus, entraron al Perú y ellos trajeron el virus. De acuerdo, de acuerdo. Yo me quedo con una curiosidad, digamos, ya lo preguntó Carlos, pero la actividad productiva más importante ahí, ¿cuál es? O sea, ¿de qué viven los pobladores? ¿Qué cosas hacen? Ya, se deligen a la agricultura enfocada, al comercio y al turismo. Ya, y llega turismo, digamos, ahora no por el tema de pandemia, pero a partir del turismo es que sobrevive el centro poblado. Sí, del comercio y de la agricultura, transporte fluvial. Ok. Señor alcalde, ¿cuántos colegios hay o centros educativos hay en su localidad? Solamente tenemos un colegio que está dividido en dos, tenemos el tres, primaria, secundaria e inicial. ¿Solo un colegio? Solo un colegio que está ahí, estudia primaria, secundaria e inicial. Ya, y el tema de la conectividad, alcalde, en su zona. Internet. Internet, ¿en qué nivel está? Porque usted sabe que en esta etapa hemos tenido que adaptarnos a la educación a distancia, pero hay problemas de conectividad e internet en muchas zonas del país. ¿En su zona cómo es? Es igual que en todos los pueblos que están lejos de otros lugares. No tenemos. Por decir, las demás comunidades no tienen luz ni agua. Agua tenemos que tomar agua de frío, agua de lluvia. No tenemos luz de identificar todas las demás comunidades. Por eso es que nosotros luchamos por la creación de nuestro distrito para tener un presupuesto para poder atender a las demás comunidades, porque todos necesitamos. La verdad es una realidad triste donde vivimos. Yo quisiera que ustedes vengan, vean nuestra realidad y hacerles conocer a las demás comunidades, que es la verdad, damos lápima y pena y tristeza. Sí, alcalde. Tengo entendido que su localidad se llamaba antes Isla de los Pescadores, puesto que es la actividad principal que sus mayores llevaban a cabo. Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que están pescando, porque el paiche preparado en Santa Rosa tiene fama en toda la selva, pero no sé si es el pescado principal para ustedes y si el agua todavía permite sacar el sabroso paiche de la selva peruana. Sí, el paiche se pesca en la cocha, ¿no? En la selva, que están los pueblos aleganos al centro poblado. Por decir, la fiesta del bocichisco, la sardina, el dorado, también es una zona productora acá, en estos pueblos, eso también producimos, ¿no? Muy bien, señor alcalde. Bueno, ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de ir a conocer el centro poblado. Y lo que pedimos es, que es lo que ustedes están solicitando, es que finalmente se promulgue la ley que están esperando sobre la creación del distrito, que le va a generar y le va a mejorar los recursos para elevar la calidad de vida de todos los pobladores. Muy amable. Y un cementerio. Sí, claro. Que se pueda, que haya un presupuesto para construir un cementerio para que no suceda, como él dice, que los muertos mueren dos veces. Dos veces. La segunda vez cuando el agua los saca de sus sepulturas. Muchas gracias, feliz día, y esperamos sus palabras finales para todo el Perú que lo esté escuchando en este día de Santa Rosa, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Yo, la verdad, le agradezco la entrevista y quiero hacer un pedido al señor presidente que la verdad promulgue nuestras leyes, porque es de necesidad pública y además que estamos enfrente de dos países y es una necesidad. Porque también tenemos problemas con Colombia sobre nuestras islas. Eso ya en otra entrevista les voy a contar porque no vivimos, por decir, en un paraíso, sino también hay problemas por nuestras islas que ellos siempre dicen que nuestras islas son colombianos. Y no es así. Nosotros somos peruanos y peruanos vamos a defender nuestro trayecto de peruanos donde estamos. De acuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un feliz día de aniversario de Santa Rosa. Nuestros compatriotas de la isla de Santa Rosa del Yarabí en la provincia Ramón Castilla.